Bueno a todos chicos que tal como estamos en un nuevo vídeo y bueno antes de comenzar quería deciros que aún sigue en pie el sorteito vale de figuritas de Dragon Ball como esta que tengo y la que tiene Patri a ver Patri ahí está la de Goku Ultra Instinto y Jiren en Funko Pops vale están muy muy chulos como veis son figuritas que son cremita pero bueno tenéis todo tipo de figuras que vamos a sortear ya sabéis que los requisitos son seguirnos en Instagram vale que lo vais a tener todo todos los requisitos lo vais a tener en el primer link de la descripción seguidnos en Instagram y ponernos un mensaje directo diciéndonos cual figurita os gustaría tener y ya con eso automáticamente participáis en el sorteo también pues deciros que no lo he hecho todavía porque había apuntadas como 20 o 30 personas entonces cuanto más apuntéis pues mejor obviamente para todos y cuanto más me sigáis pues mejor también así que nada si queréis figuritas de Dragon Ball totalmente gratis si queréis participar en el sorteo obviamente y si queréis que hagamos más sorteos pues seguidnos en Instagram participar y decirnos cual queréis chicos Bueno chicos que tal como estamos bueno pues hoy en un nuevo vídeo de doblaje vale pero en este caso siempre vemos como nos parecen los doblajes en un lado como nos parecen los doblajes en otro pero hoy vamos a ver los peores doblajes vale en latino y español vale en plan traducción en latino y español es un poco random porque siempre solemos ver pues a ver que bien cual está mejor tal pero ahora vamos a ver cual está peor o sea hoy todo lo contrario deciros que lo vamos a ver en el canal de Jeffar vale que tendréis su link en la descripción es un crack tiene las mejores recopilaciones de doblajes en todo el mundo o sea es increíble entonces como digo la descripción lo tendréis y os podéis pasar por su canal y ver todo lo nuevo y todo el día que sube que últimamente está a tope así que poquita cosa más vamos a verlo vamos a reaccionarlo vamos a comentarlo y a ver que nos parece chicos dejar un pedazo de like suscribiros si no estáis y vamos a por el vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Rick y Morty verás la traducción de esto es una jerga que inventaron en esa serie y según los usuarios de un foro que no me importa porque visito un montón de páginas así que no me acuerdo por ahí dijeron de que significa algo así como pasar un buen rato y en latino en vez de shifty que no tiene traducción alguna si lo pones en el google translate que le pusieron en latino que palabra le pusieron bueno pues ponte ricosos ponte ricosos así es ricosos no estamos en portugal no pero le pusieron ricosos y en españa que le pusieron entonces a ver en españa pongámonos cerdis pongámonos cerdis pongámonos cerdis cerdis pongámonos cerdis pongámonos cerdis es un meme puedes poner un texto arriba tipo como cuando dos gordos salen del salón al recreo a comprar comida chatarra pongámonos cerdis pongámonos cerdis si o como cuando aguantaste la dieta por dos semanas y la rompes con una sacchipapa pongámonos cerdis en los comentarios dígame por favor que palabra hubieran puesto ustedes para reemplazar a shifty yo hubiera puesto miren como es una jerga bien rara yo hubiera combinado dos jergas latinoamericanas por que no me hubiera puesto chido que es de méxico y piola que es de argentina si no me equivoco y combinado sale chidola 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 oh si ponte chidola ponte chidola si funciona huevos funciona esa va a ser una nueva jerga aquí en el canal que les parece que les parece ponte chidola ya van a salir las camisetas con ponte chidola esto me recuerda también a otra palabra en la serie de big man theory una palabra que es inventada también ahí y es basinga 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 de verdad basinga 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 y pues en latino le pusieron basilón basilón yo puedo inventar otra de mis clásicas bromas basilón aunque afortunadamente después llegaron a corregir ese error basinga basinga no le pusieron igual vale se hacen toda la boca 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 es verdad yo lo he escuchado ahí si se hacen toda la boca se hacen toda la boca es el que le dieron a España esta vez que pendejo bueno pues errores hay bastante tanto para este lado como para el otro si la verdad es que si seleccionando entre tanta tanta pendejada las traducciones más voladas que pude encontrar en internet son muchísimas pero con pinza agarrado las que más me gustaron las que por lo menos se gozaron venga vamos a ver cuáles son las mejores todos ya conocemos los clásicos en latino aguja dinámica él es otro nuevo miembro se llama aguja dinámica lo vende hola muñeca llámame masacre llámame masacre no quiero espantarte en España como lo llamaron a ver mercenario boca mercenario bocazas este es un periód mercenario bocazas que es esto que alguien de España por favor me confirme eso es de verdad es de verdad con esta traducción es un duelo a muerte con cuchillos será duelo a muerte con cuchillos latinoamérica y España por lo visto cojean con la misma pierna y nos hemos burlado de España bastante sobre todo por Dragon Ball Z llamado a los bomberos la tierra va a explotar y es que muchas líneas de Dragon Ball Z en España no tienen ningún maldito sentido ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme es francamente bonita pero dudo que tenga algún efecto sobre mi la bola henki es bonita por lo menos si es que estás agarrando una traducción podrías decir algo parecido no dice nada de eso en la línea original eres un super guerrero de una noble estirpe de samuraj ¿qué? samuraj es un giro inesperado es un plot twist de la historia de pronto te enteras de que Vegeta es un samuraj y no es un saiyajin se estaban drogando a lo fuerte te honrará ser un miembro de la familia más fuerte que existe los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies los mejores planetas del mundo de esto ahora yo le doy este sentido me viene esta imagen a la cabeza esta porquería que todavía se inventó el año pasado de Dragon Ball Heroes que no tiene ningún sentido el hecho de que haya un planeta con sus anillos ahí si por lo menos alguna vez has visto un programa de Discovery Channel y sale Saturno te hablan de Saturno y sus anillos sabes que eso no es posible carajo dejadme las bolas que utilizabais intentaré arreglarlas tendréis un libro de instrucciones en algún sitio ¿no? quizá encuentre el libro de instrucciones en nuestro archivo bien, necesito el manual de empleo de las bolas mágicas mirar tú que bien documentado estaba todo que bien documentado tenían un manual de instrucciones y además de un manual hay un manual de emergencias y te decía si su dragón tiene problemas para cumplir los deseos o tiene diarrea llámenos al siguiente número ah pero también toca avergonzarnos nosotros ya le dimos su pequeño zamacón a España pero que cosa pasa en Latinoamérica si hay algo parecido a este tipo de horrores en la traducción sin duda tendríamos que hablar de Saint Seiya en latino a ver y es que de verdad se soltaban cada tontería cadena de Andromedon pero no has desaparecido como si se derretiera en el rocío de la primavera Shun hablando de la primavera y todo el rocío que en japonés no dijo absolutamente nada de eso fue bien simple, miren o sea, es como solamente tenías una cosa que hacer Shun y lo hiciste mal pero no, no, tenías que ponerte en plan Becker y lo hemos desaparecido como si se derretiera en el rocío de la primavera excitante pero lo mejor eran las confusiones en el guión por ejemplo cuando Iki se roba la armadura de Sagitario pero le tiran toda la culpa a Shiryu a ver no escaparás Shiryu porque te seguiremos hasta el fin del mundo a Seiya estoy aquí a tu lado no sé de qué estás hablando si la tierra estuviera cubierta de agua podríamos encontrar la felicidad ¿cojones? es una broma ¿verdad? esto sí está bien fumado pero que bien fumado y quiero sentir nuestras armaduras sagradas están tan muertas como lo está Iki la única explicación aquí es que le habían hecho la ley del hielo a Iki no le querían hablar y en su cara le dicen que está muerto ah Jefar pero por un par de errores no vas a compararnos con España bueno sí sí por un par de errores obviamente no los puedo comparar con España pero no solamente son un par o sea yo te daría la razón pero no precisamente el problema es que no es un par ni siquiera son tres o cuatro o sea es una caterva de escenas de las cuales no podemos sentirnos orgullosos y que nos cierran la boca antes cada uno tiene su piel donde coger a él y buscaba desesperadamente el casco dorado ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba ¿qué? conseguir esa reproducción aunque me cueste la vida ¿qué? es imprescindible que yo vaya allí para encontrar a alguien llamado Mo te diré que el castillo de Mo está un poco más adelante ese debe ser el castillo de Mo el Mo, Mo, Mo ¿qué? yo entiendo que se equivoquen en una palabra pero estamos hablando ya de un nombre de una sílaba men o sea se llama Mu el castillo de Mo y siguiendo este ejemplo en España hasta le cambiaron el signo ¿cómo puedes ser amigo de ese lisiado caballero de bronce? tú el caballero de oro que llamamos Mude Tauro y no solamente hablando de sus animes populares vamos a mencionar a Slayers que era un anime regularmente conocido por los años 90 y cuál fue la traducción en España para el hechizo máximo de la protagonista ¿Droga de esclavos? su máximo poder era droga de esclavos te tiraba un kilo de crack en la cara lo licuaba con clorox y te lo inyectaba directo a la vena qué bestia cuando alguien graba yo me imagino que está escuchando lo que dice ¿verdad? yo ahorita me estoy escuchando yo sé que estoy diciendo alguna estupidez o no si me equivoco o no y me puedo corregir ahorita pero esos errores de doblaje o sea es como poner a alguien a grabar con los ojos y los oídos tapados y sin supervisión como el ya conocido viral de duelo a muerte con cuchillos ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? es toda una escena es toda una escena loca he estado en peleas con otras pandillas pero nunca había visto o escuchado algo así nunca yo creo que van a pelear con cuchillos no jodas en serio y es aquí donde te das cuenta que la confusión se da porque en japonés mencionan knife edge deathmatch que eso significaría algo así como duelo a muerte al filo del cuchillo eso le hubiera dado más sentido al diálogo del latino pero este estudio de doblaje dijo mira sabes que dentro de 20 años vamos a hacer esta cagada y vamos a compartirnos en un excelente meme se lo ha hecho la muerte con cuchillos hostia eh hay más o memes entonces de eso no se lo muestro con humanos mejor saben que vamos a soltarnos ahora si una chisporroteada de errores de traducción cual si fuera un duelo a muerte con cuchillos porque soy el más guerrón aquí este sende conoce muy bien a tu hijo han sido compañeros de juego durante mucho tiempo cachito ¿Tú no quieres? ¿Cachito? 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 ¿Cero? ¿El hijo de Piccolo y tensión? 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 Explota el amigable cosmos de Zol. Ah, Vegetta, la urea de la que tenías hasta ti un rato ya no está. Es formidable. Eso quiere decir que no estabas inscrito en el registro de criminales. Caballeros, ¿y qué cojones? Me pregunto cuántos segundos puedes continuar enfrentándome. Contestaría tu pregunta con esto. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Necesitamos vuestra colaboración. ¡Socorre! Hagen, has impedido lo que ella se proponía y es un pecado tan grave que ni la muerte será suficiente. ¡Cállate, maldita huracca! Denme sus nombres, por favor. M.A. Junior. ¿Qué dices? Piccolo no parecía muy serio. Preferí decir un seudónimo. ¿Qué te parece? No tenemos tiempo para explicar explicaciones tontas sobre las armaduras. Explica explicaciones tontas. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Ya, 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 ya basta. Ya basta. Yo sé que la tortura parece interminable. A mí me gusta, tío. Lo siento. Podemos seguir burlándonos de España, llamando vital a todo. Onda vital, fuerza vital, máquina vital. Sí, máquina vital. O el poco conocido rayo penetrador mágico. Ay, mamá. Más enco. Ah, no. Espero que no utilices un rayo penetrador mágico. Creo que todos aquí entendimos la referencia. Jairito Water. Y si te sientes un poco aliviado con eso, pero esas enclenques esperanzas desfallecen al enterarte que a Galactus en Latinoamérica lo llamaron Alberto el Hambriento. ¿Alberto el Hambriento? ¿Alberto el Hambriento? Y esto va a ser eco en tu cabeza y en el subconsciente durante todo lo que te queda del día. ¿Qué chucha, men? O sea, que Don Pepe y los globos queda chico. Y eso es un troleo. No es una traducción de Bomberman como muchos pensaban. Pero esto, Alberto el Hambriento. Esta cosa es real, hijo. Esto está en Wikipedia. Es como encontrar fotos de tu abuela en internet. O sea, no hay cómo negarlo. Pero entonces es cuando de pronto viene esta pandilla espacial. Lucas Trotacielos. Lucas Trotacielos. Másca Tabaco, Trespo y Arturito. ¿Arturito? No te crean que esta era una traducción española. Resulta de que es una traducción de Latina. Y un periodista, creo que el año pasado, se dedicó a investigar esto y encontró la respuesta. Es una traducción de Colombia. Y prácticamente es una traducción oficial. O sea, de hecho se escucharon estos nombres en la pantalla grande. Por favor, decirme que esto no es real. Si hay un colombiano viéndonos, por favor, dime que esto no es real. No hay un registro del video, pero hay un montón de gente que todavía escuchan en sus mentes esos nombres. Lucas Trotacielos, Másca Tabaco. Es un asco. Es una vergüenza. ¿Tabaco? No puede ser. Y dices ya. Pero ya, o sea, ya no. Eso igual España la caga más. Pero es cuando llega el caballero de Junini. No creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Ahí se vienen las declaraciones de Iki. Así la victoria conseguida, odiando a tu único hermano, no tiene absolutamente nada que valga la pena si no está tu hermano. Y para colmo, bueno, fuera que dijéramos, ya, pues esos son doblajes antiguos nada más. En el nuevo doblaje de Dragon Ball Z Takai. Son así, mira. Ya no, ya, ya. ¡Atraguemos con él! Parece que acabamos con él. ¡Ay! ¡Me quiero morir! ¡Marica! Marica. Se acabó la masacre. Ese de Marica lo vimos. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo. Vamos a comentarlo así un poco rápidamente, ya lo hemos ido comentando. Pero bueno, ha habido algunos que ya conocía, pero otros muchos, ¿no? Y por eso le doy las gracias a Jeffar por traernos esta recopilación tan grande. Y, joder, es que hay algunos que es flipante. Es que te ríes, es que te hace gracia. Es verdad, hicimos uno que era así como una recopilación de peores doblajes, pero sin explicar ni nada. Y había algunos que ya aparecían, como el de Marica y tal, pero la mayoría, o sea, no he visto ninguno. Es verdad que el otro día por Twitter, no sé, iba bajando y me encontré el de Piccolo, que decía que Gohan era el hijo de Piccolo. Y el de Naruto. El de Naruto, estoy bien perrón. Y hay bastante, bastante, bastante graciosos. Está muy bien, o sea, a mí me ha gustado bastante el vídeo, me ha parecido bastante curioso. Por favor, ponedme por los comentarios si esto es real, o sea, o si vosotros habéis visto cierto capítulo y ya os habéis quedado guat. Yo, la verdad es que cuando he visto alguno en España, o sea, en español, pues no sé, como que no le he dado tanta importancia. Pero es que los ves ahora y dices, es que son tremendas cagadotas. Es que es increíble, o sea, es flipante, no sé. Hay cosas que no tienen sentido alguno. O sea, hay cosas, hay palabras que no pegan. O sea, no tiene sentido ponerlas ahí. Pero bueno, así es como los guionistas lo han creado. Y esa que se llamaba Másca Tabaco. Másca Tabaco en colombiano, eso es verdad. A ver si algún colombiano pone, no puedo ponerlo en los comentarios. Si es verdad que Chihuaca se llama allí Másca Tabaco. Así que bueno, chicos, nos vamos despidiendo por aquí. Dejar un pedazo de like, suscribiros y por los comentarios ponernos todo tipo de cosas que la vamos a leer. Y vamos a dejaros un pedazo de like, chicos. Mañana nos vemos con más. Chau. Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el tito. Ración de ración en los vídeos, no sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich mixto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de cien mil chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus sub son súbitos de lo que tú has subido.